¡Suscríbete al canal! No, no, mejor después, este, guardo tu carro y nos vemos, más tranquilo Bueno, está bien Estoy en problemas Hace frío, pero ya parece primavera ¡Hala, Félix! ¿Va a cerrar? ¿Qué escondidito te lo tenías? ¡Ese giro! ¿Por qué te demoraste tanto? Ah, el Félix fue con sus cosas ¿Y cómo te fue con Félix? Bien, 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 todo muy bien ¿Y qué decidiste? ¿Sugerencias? ¿Hablar siempre con la verdad? ¿De qué están hablando? Ah, bueno, de una verdad que puede matar a una persona Me encanta tu familia ¿A dónde te llevo? ¿A tu casa? Hace tiempo que no veo a Claudio ¿Que me prepara un chifita? ¿Puede ser? Vamos Ok, 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 señoras y señores Todo el mundo preparado Porque llegó el baile De la Vestruz ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! Ahora vamos a darle Que el ritmo ya llegó Calienta pa' que aguante Calienta pa' que aguante Calienta pa' que aguante Calienta ya empezó El baile que llegó Es de la Vestruz El baile que está aquí Es de la Vestruz ¿Cómo lo bailes tú? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo lo pasas tú? ¿Cómo la ves tú? Ay, discúlpame, Fernanda Con todo ese alboroto no te escuché No se preocupe, señora Charo ¿Y Joel? Salió ¿Así con quién? ¿Con un hombre? Sí, sí, un hombre No, no, una mujer no era este Que era un pasajero ¿Sabes qué? Ahora se ha vuelto más responsable Pues, me parece muy bien El mototaxi se llevó un pasajero Papi Ella es Fernanda, papá Tú sí eres Fernandita No entiendo Ah, no, cosas mías Mi nieto sí tiene suerte El doble de suerte Y salió su padre Igualito, sí Hablando de Lucho Ahora que estoy completamente sano Quisiera hablar muy seriamente Con él, lo han visto Ah, creo que salió con su familia Oye, Alejita ¿Estás seguro? Sí, sí, claro, vamos Señora Charo, ¿y la celebración? ¿Qué celebración? La celebración por la recuperación de su papá Joel me dijo que iban a hacer una celebración Ay, Fernanda Por cómo está Grace No hay ningún ánimo Para celebrar nada en esta casa Ay, mi marido ¿Un tecita? Ya, está bien, gracias Tienes la sonrisa angelical Ay, qué lindo verlos juntos de nuevo Qué emoción Voy por un pañuelo Bueno, chamaquita Todo estaba muy rico Pero ya me llené Me tengo que ir, ¿ya? No, no, por favor Bueno No me dejes sola Por favor No me dejes Qué dilema Cayetana regresó justo cuando Fernanda y yo ¿Qué voy a hacer? Si dejo a la chamaca Se puede pasar de vueltas Y yo no quiero cargar Con una muerte a mis espaldas Además Es tan linda Tan bonita Y me quiere tanto No me dejes, por favor Tengo miedo de quedarme sin ti No, no, no te preocupes, chamaquita Yo no te voy a dejar Pobrecita No puede vivir sin mí Ya ¿Ya estás mejor? Sí, mi amor Gracias por estar siempre conmigo Ay ¿Pasa algo? Sí Creo que se me ha caído el arete ¿Ah, sí? Yo, yo, yo Yo lo encuentro Ay, es que Se me debe haber quedado enganchado Cuando nos hemos abrazado No, por acá tenía que estar No, sabes que Yo creo que está más por acá ¿Por acá? Sí ¿Qué crees que se haya caído la piscina? Ojalá que no Porque Es la parte más onda, justo Ah, sí, sí, sí Es la parte más onda, ¿no? Como cuatro metros Y tú no sabes nadar, ¿verdad? Sí, es que en Guamanga Hace mucho frío, ve Bueno Vas a tener que tener cuidado Porque ahora ya no hay nadie Que te pueda sacar Sí, no, esta es la parte más onda, ¿eh? Sí, no sabes lo onda que es Cuando era chiquito una vez casi me ahogo Ah Oye, mira, mira Ahí brilló algo ¿Dónde? Ahí, creo que es mi arete Ah, no, no lo veo, ve Mira, mira, mira bien ¿Dónde? Mira Mira, mira, Joel, por favor Por favor, mira, mira, mira Que está el violete ¿Llegaron los refrescos? Ah, justo a tiempo Me moría de sed Ay, mi amor, ¿no quieres dar una cervecita? Ah, no, 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 mi amor Es que los tumbos están bien moscas, pues, ¿no? Y no, 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 tengo que manejar, ¿no? Ya te vas Sí, sí, ya me voy Es que tengo que ir a ver, este, a... A unos asuntos Unas cosas que hacer Sí, 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 tengo Ya, pero prométeme que nunca me vas a dejar No, nunca, nunca, nunca Nunca Ya, porque si tú me dejas Si tú me dejas, yo me muero Ah No, 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 no te preocupes Ya, mi amor, pero ¿Por qué no te llevas mi carro? Yo sé que te gusta Uy, carrito Seguro que no te lo quieres llevar Me lo puedes devolver cuando quieras Ah Ah, no, 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 no No, yo mejor me voy a mi mototaxi nomás ¿No quieres probar el carrito? Está bien afinado y acelera bien Sí, 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 sé que pica, pica, ¿no? Pica bien, sí Además, ¿puedes probar su potencia y velocidad? En la bajada a la Costa Verde Ajá No, 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 no me tientes, Fede No me tientes, este Eh, no, no, no puedo llegar en ese carro No puedo llegar en ese carro a las lomas ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, porque he decidido que Que, que a partir de ahora todo lo que haga Lo voy a ganar con mi esfuerzo, Fede Ah, perdón, una llamadita Sí Sí, señora, sí Señora Reyes Goyeneche Ya Eh, sí, voy a buscar a su empleada, no se preocupe Ya, alámos No, un cachorito, un cachorito que me va a salir Chao Chao No, un cachorito, un cachorito, un cachorito, un cachorito que me va a salir Chao 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 Gracias por ver el video.